Este día estamos muy contentos porque como centro regional nos hemos sumado a la celebración del 50 aniversario de ITCA FEPADES. Hemos sido testigos como los estudiantes han disfrutado y compartido el concierto que se ha realizado para ellos. Muchas felicidades a ITCA FEPADES. Hola, ¿cómo están amigos de ITCA? Acá en la Unión la hemos pasado espectacular celebrando solo 50 años. Mucha música con los buenos amigos de la red y a parte también animación, premios y la verdad que los jóvenes se la pasaron espectacular. Así que ITCA gracias por darle muchos jóvenes talentosos al Salvador, jóvenes profesionales y así ir adelante. Que no sean solo 50 años sino que sean muchos más. De parte del Gordo Sabor, un abrazo. ¡Gracias!